Feliz, 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 estamos porque las chicas del CECITE 7 lograron medalla de plata en la competencia en Brasil. ¿Recordarán este proyecto de Clean Pop? Bueno, pues lo lograron. Estamos muy contentos. Bienvenidas. Saluda a Claudia Patricia Priego Moreno y a Carlita Zuleymi Jiménez Palacio. También a Pedro Joaquín Sánchez Cabrales, director de difusión cultural del CECITE Tabasco. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Valió la pena que platicábamos antes de su viaje, que ahí tenían algunas dificultades porque les faltaban algunos apoyos. Finalmente todo eso se logra y van a Brasil. Cuéntenos de su experiencia, por favor. Bueno, la verdad es muy emocionante poder traer una medalla de plata. Y mientras estábamos allá, la verdad, teníamos muchos miedos de que era una gran carga representar no solamente a Tabasco, sino también a México. ¡Claro! Entonces, era algo estresante eso, pero también tratamos de disfrutarlo de que cada que le platicábamos con los jueces, pues era ya algo más relajante después de que tanto esfuerzo. Pero además traían un proyecto muy consolidado, ¿no? Entonces, pues sí, los nervios de la competencia, pero pues el proyecto muy sólido, ¿no? Así que, bueno, lo que escuchan que suenan son las medallas, ¿eh? Que están colgando las chicas. A ver, segundo lugar, que pudo haber sido primer lugar. Sí. Lo que pasa es que InfoMatrix se divide como que en tres etapas, que es la nivel península, después va el continental y después va la final. Nosotros ya pasamos el regional, que fue en Oshushka, en Yucatán, pasamos en Guadalajara, que fue continental, y fuimos ahorita a la final, que fue en Brasil. Y pues, al parecer, para nosotros esta era la final, pero otros concursantes, la mayoría, para ellos apenas esta era su primera etapa. Claro que todos los primeros lugares los mandaron a Guadalajara, aquí en México. Y pues a nosotros ya no nos podían regresar porque ya habíamos ganado ahí. Entonces, nos pasaron a segundo lugar. O sea, debieron de haber ido primero a Brasil y luego a Guadalajara. Así es. Ese hubiese sido el procedimiento, pero bueno, muy orgullosos por este proyecto. Vamos a recordar, cuéntenos rápidamente en qué consiste Clean Pop. Clean Pop es un caramelo suave y que desparacita, y esto es a base de la semilla de la papaya. Bien, ahora, después de esto, de este reconocimiento, de este premio, de estas medallas, ¿qué sigue para ustedes? Pues ya estuvimos platicando y ahorita ya estamos trabajando lo de la patente, que ya de una vez queda patentado, aunque ya estaba en registro. Y pues ya queremos dejar igual a un lado los concursos y enfocarnos en nuestro proyecto igual, porque pues sí nos gustaría formar una microempresa. Bien, entonces ya, chicas emprendedoras, con este proyecto, para sacarlo al mercado. Así es. Esa es la tirada, es lo que están ya empezando a trabajar ahora. Así es. Muy bien, pues qué bueno, a nosotros nos da muchísimo gusto que tengan pues este ánimo de seguir y que esto que inició como un trabajo de escuela, ¿no? Sí. Un proyecto de escuela, pues se convierta ya en una realidad, ¿no? En un negocio. Sí, sí, definitivo. Gracias. Mira, antes que nada, agradecerte, Manuel, felicitar a Telereportaje por los sesenta y un años. Gracias, Pedro. A la estación por los sesenta y cinco. La verdad que Tabasco se siente orgulloso de este programa, de esta estación, porque es el puente de comunicación con ellos, ¿no? La gente está pegada todos los días precisamente a eso. Y en el sesente de Tabasco estamos igual, ¿no? Trabajando precisamente con las chicas, con los proyectos. Ahorita viene el proyecto de la FEPAM, la Feria de Proyectos Multidisciplinarios Académicos, de donde salieron precisamente ellas, ¿sí? Y pues pueden salir algunos otros más, ¿no? Agradecerte infinitamente. Claro, se demostró que se puede, Pedro. Sí, totalmente. Que no hay límites. Si en quiere puede. Que no hay fronteras. Sí, sí, nada, nada, nada. Absolutamente. A veces la alimentante es mental, porque se puede tener el talento y uno mismo se boicotea, ¿no? Sí, totalmente. No, yo a lo mejor no puedo, no, no, no. El que quiere puede y lo logra. Fíjate que ayer platicaba con un empresario que, bueno, impulsa mucho a los jóvenes emprendedores y me decía, es que el talento está, lo que falta es un poco de dirección, es un poco de guía, es un poco de irlos llevando. Pero si se lograra eso, bueno, los resultados serían impresionantes en positivo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Porque los jóvenes traen el empeño, las ganas y, bueno, por supuesto, el talento, ¿no? Pero a veces no saben cómo concretarlo, cómo aterrizarlo. Así es. Gente que se dedica a esto, empresarios que van guiando a las nuevas generaciones, pues hacen creo que un trabajo muy loable, ¿no? Y aquí la ventaja es que el maestro saca el proyecto, lo comparte con sus alumnos, el director del plantel hace un trabajo impresionante, por ejemplo, el ingeniero Martín, que ha sido uno de los pilares, pues, la base fuerte de estar pegados con ellos, apoyándolos, ayudándolos. Y eso la verdad que es meritorio, pues. Y así como eso, recordarán algunos el plantel 6 también, ya tuvimos un premio en Taiwán a nivel mundial, ¿sí? En primer lugar a nivel mundial con las láminas biodegradables a base del tallo del plátano. Entonces, como eso, van a haber muchísimos más. Pero lo importante es que estas chicas se pusieron las pilas y aquí están, ¿no? A pesar de las dificultades, decíamos al principio que, pues, no se tenían todos los apoyos que se pudieron conseguir finalmente, ¿no? Y por eso llegaron a Brasil y trajeron esta medalla. Eso es estupendo. Yo quiero decir algo muy importante. Yo creo que el momento de que venimos aquí contigo, telereportaje, se abrieron las puertas para que se lograra todo lo que al final de cuentas se logró, ¿sí? Primero con tu apoyo, con el apoyo del grupo telereportaje, con las vacunas, que era indispensable. Y así se vinieron abriendo las puertas de gente que quiere ayudar, que dice, yo fui joven, me ayudaron. Oye, pero es que, ¿cómo no apoyar, impulsar a estas chicas con este proyecto? Digo, la verdad es que nos deben de mover estas cosas a todos, ¿no? Le traemos un obsequio por agradecimiento. Dice, gracias, XCVT, es una playera, muchas gracias. Y en la parte de adelante tiene lo de nuestro plantel y lo de nuestro proyecto. El Climpo, por supuesto. Ah, pues, muchas gracias, ¿eh? De nada. Por eso mucho detalle. La verdad que sí, después de haber venido aquí, nos empezaron a hablar y empezamos a recibir apoyo. Bien, y lograron el cometido, ¿no? Sí, al final. Que era el poder viajar, ¿no? De hecho, igual en las playeras, atrás vienen todos los patrocinadores. Ah, muy bien. Excelente. No, la verdad que es un orgullo, Emanuel. El día que estaba la premiación, pues toda la familia y todos nosotros estábamos pegados en el Instagram que estaban haciendo la transmisión. Y, órale, ¿y qué dicen? Porque, pues, hablan portugués y la verdad que, ¿no? Y cuando escuchamos que decía prota, algo así, yo dije, pues esto es plata, ¿no? Y así, pues, tratando de, ya preguntándoles a los que estaban conectados, oye, ¿qué pasó con Climpo? Y dicen, no, segundo lugar, ¿sí? A nivel mundial, le digo, es impresionante, ¿no? La verdad que... Cuéntenos de ese momento, ¿qué sintieron? La verdad, nosotros no creíamos que íbamos a ganar algo, o sea, no creíamos como que esa esperanza. Y cuando nos mencionamos, no mencionaron, nosotros todavía nos quedamos mirando y... Incrédula, no entendían qué pasaba, ¿no? Y ya luego era como, es a nosotros, ya nos paramos y yo hasta me iba a caer de la emoción. No, pues ya me imagino, pues es que son momentos únicos e irrepetibles que construyeron ustedes con el esfuerzo, con el trabajo, saltando los obstáculos, ¿no? Así es. Que muchas veces las cosas no se dan a como uno quieren y por momentos se puede pensar, pues, ya, lo dejo hasta ahí. Y ustedes, ¿no? Siguieron adelante y lograron el objetivo. Muchas felicidades. Gracias. En verdad, estamos muy contentos por este logro. Les deseo lo mejor y ya cuando tengan en esta empresa, microempresa que van a... Que están conformando, pues, todo mucho más en forma. Les invitamos a que vengan aquí a Telereportaje a compartirnos el momento. Les agradecemos mucho. Y de nuevo nuestra felicitación. Sí, Pedro. A las 10 de la mañana estamos invitando a algunos medios de comunicación al Pantel 7 para hacer una rueda de prensa, comentar lo que estamos platicando aquí con las chicas y que ellas le van a hacer, pues, un pequeño festival a sus compañeros alumnos por el agradecimiento a tanto esfuerzo, a tanto apoyo. Sin duda merecido. Que recibieron, ¿no? Así es. Muy bien, pues, muchas gracias, Claudia Patricia Priego Moreno. Carita Zuleymi Jiménez, estudiantes del C7-7 que nos traen, pues, este premio para México y para Tabasco. Muchas gracias también, Pedro Joaquín Sánchez Cabrales. Muchas gracias, Manuel. Son las 8 de la mañana, 54 minutos. Vamos a la pausa, regresamos. Tenemos todavía mucho más que presentarles en esta edición de Viernes del Periódico del Aire.